Del rosal nace la rosa. ¡Oh, qué hermosa! ¡Qué color saca tan fino! Aunque nace del espino, nace entera y olorosa. Nace de nuevo primor esta flor. Huele tanto desde el suelo que penetra hasta el cielo su fuerza maravillosa. ¿De qué te ríes, choberta? No es que no tienes cerebro. Lo que pasa es que me alegro de tu falta de vergüenza. No me extrañé para nada que no sabes el olfato, pues me he fijado hace un rato que tu nariz va asombrada. ¡La mía! ¿Qué lo dices tú? Si esa berenjena rara que hay en medio de tu cara es la trompa de un mamut. Era su nombre, a una nariz pegada. Era ser una nariz superlativa. Era ser una guitarra medio viva. Un pez espada mal barbado. Era ser un reloj de sol mal encarado. Era ser un elefante boca arriba. Era ser una nariz ayuntis clima. Un homidio y mason mal navegado. Era ser un espolón, una galera. Era ser una pirámide de Egipto. Una doce tribu de narices eran. Era ser un narcísimo infinito. Prisos, archi nariz, caratulera. Sabañón, carajal, morano y frito. Su nariz con calidad es por su naturaleza símbolo de la Arqueta. La cifra de la inmensidad. Primero que tú, Benjamín, sale siempre de tu casa y tan adelante pasa que ya pasa de nariz. Era ser una gran nariz en poca chola. Era ser una nariz como un trinquete. Era ser una nariz con el gallacete que en palmesanas en Arbola. Nariz que en otra parte fuera Arbola. Con nariz que a un mortal toca y conbebe. Nariz cuyo estornudo es un mosquete que deja patipieso al rey de Arbola. Nariz que de los mares toca fondo. Rito, carquílago, sinoleño. Mueva por dentro como crátero. Si cuál es, me pregunto a su diseño. Es un asa de cártaro de fondo y es un arma de cártaro su dueño. ¡Eso! Es muy poco, Benjamín. Yo te adorno que podías balear bastante el tono. Por ejemplo, agresivo. Si tuviera en mi cara tal nariz, me la amputara. Amistoso. Se baña en vuestro vaso al bebé o un embudo. ¿Vos estáis al caso? Descriptivo. Es un cabón, una escollera. Más que digo, si es una tortillera. Curioso. ¿De qué os sirve ese accesorio? ¿De caja, de aracena o de escritorio? Premisor. Tal nariz es un extenso. Buscad a la cabeza un contrapeso. Un dramático. Evitar brillas y enojos. Y llegar a la sacerdad. Y era un marromo. Oh, respetuoso. Señor, besoos la mano linda. Es vuestra nariz de un soberano. Curioso. ¿De qué araña o qué portento? En memoria se hartó. Ese monumento. Lígico. Es una concha. Sois tritón. Rústico. Eso es nariz. Eso es un melón. ¡Basta ya! No discutáis. Gran nariz tenéis los dos. Discutid a mi mamón. Mirad la imagen que tenéis a los niños. Pequeñuelos. Hay que hablar de poesía y no de esas tonterías de narices y pañuelos. Que no ha de ser guasa decir que serían pocos para sonar unos mocos ocho mil metros de gaza. ¡Qué graciosa! ¡Qué ocurrente! ¡Ay, que me parto de risa! ¡Ja, ja, ja, tía Felisa! ¡Ay, que me parto la frente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Salisteis calzada ayer con tu zapato tan terrible que lo que pude imposible jugo ya que puede ser! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Basta ya! Falta un sentido aún por analizar. A ver si con el jugar nos dejamos, ¿cuál? El oído. Eras una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata burlado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba, hubo un calo de espejo. ¿Eh? ¡De una pieza de bejas! Normal que si las recitas, esas palabras escritas, nos entremos las orejas. ¡Calla un poco, sos cibarra! Mira cómo cambia el cuento. Además del talento, ponemos un pie. ¡Calla un poco, sos cibarra! Él nació una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata un bravo. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba, hubo un calo de espejo. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba, hubo un calo de espejo.